El presidente Daniel Novoa envió seis proyectos reformatorios a la Asamblea Nacional de las preguntas de la consulta popular que así lo requerían. Entre los proyectos están el incremento de penas en al menos 10 delitos y la simplificación del proceso de extinción de dominio. Belén Merizalde nos amplía a esta hora la información. Hola Belén. Hola, ¿qué tal en estudio amigos? Muy buenas tardes. Así es, el presidente Daniel Novoa tenía un plazo de cinco días para presentar estos proyectos reformatorios respecto de seis preguntas que recibieron el apoyo popular en la consulta. Así, la Asamblea ahora tiene 60 días para tramitarlos y aprobarlos. Nosotros les hemos preparado un reportaje en lo que respecta al incremento de penas en donde el primer mandatario hace una propuesta de aumentar hasta en el doble las penas relacionadas con algunos delitos. Las reformas que planteó el presidente Daniel Novoa en la consulta popular y que fueron apoyadas por la mayoría de ecuatorianos ya llegaron a la Asamblea Nacional. Cinco de los proyectos buscan cambiar algunos de los artículos del Código Orgánico Integral Penal y uno de ellos la Ley de Extinción de Dominio. En materia penal, el presidente propone incrementar las penas en al menos 10 delitos. Es así que, por ejemplo, el terrorismo que hoy se sanciona con 10 a 13 años de cárcel pasaría a una pena privativa de libertad de 19 a 22 años. La financiación del terrorismo, en cambio, se sancionaría con hasta 26 años de cárcel, es decir, 16 años más de la pena máxima actual. La producción ilícita de sustancias catalogadas a fiscalización que se sanciona actualmente con 7 a 10 años de prisión pasaría de 13 a 16 años. En cuanto al tráfico ilícito de drogas, si es en mínima escala, la sanción máxima sería de hasta 5 años. Actualmente es apenas de hasta 6 meses. El presidente no es que ha aumentado 1 o 2 años como suelen hacer las reformas, ¿no? Ahora ha aumentado a casi el doble. En lo que respecta a la delincuencia organizada, la sanción se incrementaría de 22 a 26 años. El asesinato hasta 30 años de cárcel. Pero tenemos otros delitos que no se están reformando, como por ejemplo el homicidio. El homicidio se mantiene de 10 a 13 años. Entonces nosotros vemos aquí que existe una desproporción entre el homicidio y el asesinato. El sicariato también se aumenta a 30 años. El secuestro extorsivo hasta 16. El lavado de activos puede llegar a sancionarse con cárcel de hasta 22 años. Y la minería ilegal con hasta 20 años de prisión. Una de las actividades criminales que causa mayores conflictos o espacios de violencia y también mayores rueditos es la minería ilegal. Los juristas explican que estas propuestas deberán ser debatidas en el legislativo y allí podrían ser moduladas. Pueden determinarse o establecerse ciertas observaciones en relación a modificaciones del proyecto como tal. Decir no, no puede. Pero sí poder establecer matices o bemoles en referencia a lo que propone justamente el presidente a través de sus proyectos. También el presidente presentó el proyecto reformatorio para tipificar un nuevo delito, que es el de tenencia y porte de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Ya estaba tipificado, pero en todo caso el presidente manda un nuevo tipo penal en 360.1 y aumenta las penas. Otra de las reformas dispone que todas las armas, partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que se encuentren en cadena de custodia a la fecha de expedición de la ley, pasarán al uso inmediato de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Para esto la Fiscalía tendrá un plazo de tres meses. Posiblemente esta tarde el Consejo de Administración Legislativa califique ya estos proyectos de ley, pero todavía la Asamblea deberá definir si estos proyectos van a las comisiones permanentes o si se crea una comisión multipartidista para tratarlos. Nosotros vamos a continuar pendientes de este tema. Ustedes siguen con más noticias desde Estudios. Muy buenas tardes.